He mostrado con mi hermano, hoy no voy a volar, He mostrado con mi hermano, Dios me escucha la oración, Dios me escucha la oración, si no me reconciliaron, Dios me escucha la oración, Dios me escucha la oración, si no me reconciliaron. Si no, 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 dignidad, a la hermandad de la Santísima Virgen de la Puerta de Oculto a todos aquellos que son responsables de que este trabajo de una manera misma organizada muchas gracias a todos nos vamos contentos a casa y nuevamente podemos decir con este corazón profundo de alegría con este corazón lleno de amor amémonos de corazón no me labio ni sufrido amémonos de corazón no me labio ni sufrido para cuando Cristo venga para cuando Cristo venga para cuando Cristo venga para cuando Cristo venga no te encuentres iluminos no me labio ni sufrido 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 no me labio ni sufrido